Hága lo más fácil con nuestra app BancaMóvil. ¿Sabe cómo realizar una consulta y un pago de tarjeta de crédito? Desde nuestra app, digite su usuario en la pantalla principal y seleccione la opción Ingrese. Seguidamente, proceda a validar su credencial a través de su huella digital o reconocimiento facial. Diríjase al menú inferior y elija la opción Pago tarjetas. Recuerde que usted puede decidir la moneda a pagar y elegir el tipo de pago, además de seleccionar la cuenta de la que desea que se debite el monto a pagar. Una vez ingresada toda la información, presione el botón Continuar y finalmente, seleccione Pagar esta tarjeta para que su pago quede realizado. De inmediato, le enviaremos el comprobante de su transacción al correo electrónico registrado. Además, si desea realizar consultas de su tarjeta, usted puede presionar la opción Tarjetas ubicada en el menú superior de su pantalla y de inmediato visualizará su tarjeta de crédito. Presione los tres puntos laterales y obtendrá de manera precisa los detalles, saldos y movimientos de su tarjeta. ¡Listo! Así de fácil y seguro puede realizar su consulta o pago de tarjeta de crédito desde cualquier lugar y sin tener que desplazarse hasta una sucursal bancaria. Nunca le solicitaremos por ningún medio o canal que nos facilite su contraseña ni sus números de PIN. Evite ser víctima de estafa. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.